Señor muchísimas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias y no hay palabras para que nosotros podamos con justicia Señor no alcanzan las palabras Señor pero desde nuestro corazón hoy te decimos que te necesitamos Señor desde lo más profundo de nuestro corazón hoy te decimos que queremos parecernos a ti Jesús que necesitamos tu consejo que necesitamos que tú prepares nuestro corazón para recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros en el día de hoy Dios llévate todo bloqueo Dios mío llévate toda distracción todo lo que quieras robarse la palabra que es la buena semilla que tú Dios has de depositar hoy en nosotros que somos buena tierra todo lo que quiera interferir con esto llévatelo, llévatelo, llévatelo Dios oh Señor gracias por lo que tú vas a hacer gracias Señor por lo que nos vas a ministrar, gracias por cada vida que llegó aquí y gracias por todos los que están conectados y por todos los que se van a conectar más adelante en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo quisiera saber si esas hermosas caritas que tenemos en la parte de atrás se pueden mover hacia aquí adelante es posible eso, nos bendicen con eso, gracias, muchas gracias es importante que ustedes estén siempre lo más cerca posible que Dios bendiga toda la familia, soplo de vida en las naciones gracias por estar conectados con nosotros miren hoy vamos a comenzar una serie amén una serie de dos días, es una serie corta realmente responde a la necesidad de nosotros entender qué es lo que se está celebrando en este tiempo como ustedes saben hoy inicia la Semana Santa verdad que sí, inicia hoy realmente nosotros por la palabra entendemos que le debemos un respeto a esta celebración y que es muy importante que todos nosotros sepamos de qué se trata esto de qué se trata este evento que definitivamente es uno de los más conocidos en todo el mundo pero yo entiendo que es uno a la misma vez de los menos comprendidos porque una cosa es que la gente sepa lo que se está haciendo ahora y otra cosa es que lo comprenda que comprenda la magnitud de lo que se está haciendo ahora Dios te bendiga mi amor qué bueno verte qué bueno y quiero decirles a ustedes que lo más sabio que nosotros podemos hacer aquí ahora no es comenzar directo a ver el significado de cada una de las palabras hoy vamos a ver tres de las siete el miércoles vamos a ver cuatro para completar lo que es el contenido de esto ya el viernes tenemos un jubileo aquí donde vendrá a ministrarnos el evangelista Starling Marte y vamos a estar juntos ministrando aquí este viernes a partir de las cuatro de la tarde el domingo aquí hay una fiesta de apaga y vámonos porque vamos a celebrar la resurrección de Cristo ayer decíamos que si usted puede que si usted puede venga con algo blanco ese día y si no puede pues no importa de qué color usted venga pero venga a gozarse en la presencia del Señor mire hay algo importante aquí que yo necesito puntualizar esto para mí es vital que ustedes lo entiendan y es lo siguiente cuando el Señor hizo al hombre lo hizo perfecto sin defecto el hombre se contaminó con la práctica del pecado es importante que nosotros recordemos que Lucifer, Satanás es creado por el Señor Satanás es creado el único ser increado que no fue creado es Dios y cuando hablamos de Dios estamos hablando de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo porque Dios es trino ahora todos los ángeles los querubines los serafines son creados por Dios así que Satanás no puede crear porque él fue creado él no crea él utiliza lo que Dios ha creado para contaminarlo y para hacer que eso que Dios creó se revele en contra del creador pero Satanás no puede crear él no crea porque él fue creado entonces todo lo que fue creado no puede crear y en varias ocasiones yo le he dicho a ustedes que quizás cuando uno habla de esto la gente dice pero como así porque yo creé a mis hijos porque mis hijos salieron de mí realmente nosotros no creamos hijos recuerde que el término es procrear porque nosotros fuimos creados y realmente lo que hacemos es que nos multiplicamos amén y cuando nos multiplicamos procreamos y esto es diseño de Dios cuando el Señor hizo Adán y Eva uno de los mandatos que le dio fue multiplíquense verdad llenen la tierra subjuzguen la tierra entonces no creamos porque somos seres creados el único que no fue creado es Dios entonces que pasa recordemos además que la Biblia dice que Satanás era acabado en hermosura que era importante entre los seres creados pero se rebeló en contra de Dios hace unos días atrás decíamos que es interesante ver como delante de la misma presencia de Dios salió la rebelión y como como Satanás en su rebelión arrastró a la tercera parte de los ángeles increíble esto que a Dios oiga esto a Dios el mismo Satanás se les rebeló y no solo se rebeló él sino que contaminó con su rebelión a la tercera parte de los ángeles así que los que hoy son demonios fueron ángeles amén fueron ángeles entonces esto se confirma en el libro de Apocalipsis señores es impresionante que esto esté en la palabra y de verdad nos consuela muchísimo porque muchas personas dirán ay pero si Dios está conmigo porque la gente que yo amo a la que yo les he hecho tantos favores se rebelan y se van pero se rebelaron y se fueron de la presencia de Dios alguien entiende se rebelaron y se fueron de la presencia de Dios y cuando Jesús tenía su ministerio activo aquí en la tierra la Biblia dice que hubo un momento en el que muchos que le servían y le seguían se fueron y entonces Pedro le dice pero la gente se te está yendo y él responde a Pedro y le dice tú te quieres ir también con ellos tú te quieres ir también con ellos señores entonces esto es algo muy interesante y es importante que lo veamos entonces este rebelde este rebelde que convocó o que influenció a la tercera parte de los ángeles dice la palabra que no se conformó con esto sino que descendió y que de algún modo involucró en su pecado al humano ustedes ya saben lo que pasó en el huerto del Edén la Biblia dice que el Señor había puesto a Adán en el huerto y le había dicho tú puedes comer de todo lo que hay aquí de lo único que tú no puedes comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal la Biblia dice que ellos desobedecieron a Dios señores y yo tengo que decirles a ustedes que es admirable ver como el Señor pudiendo habernos rechazado y pudiendo haber dicho sabes que ustedes me fallaron me quedaron mal ahora yo voy a trabajar con otra cosa nueva el Señor no hizo eso sino que lo que se le dañó lo que se le quebró él lo recoge y desde ese mismo momento el Señor expone su deseo de restaurar lo que se había dañado y la primera profecía mesiánica está donde iglesia Génesis 3.15 donde el Señor hablándole a la serpiente le dice tú le heriste el calcañar pero la simiente de ella te va a aplastar la cabeza nosotros sólo estamos recapitulando temas que aquí está muy demasiado dichos amén pero siempre hay personas nuevas aquí y ahí que necesitan saber esto miren recordemos que cuando el Señor le dice a la serpiente tú le heriste a la mujer el calcañar pero la simiente de ella te va a aplastar la cabeza no es la mujer la que va a aplastar cabeza yo he oído muchas enseñanzas que están equivocadamente siendo dichas porque no es la mujer la que aplasta cabeza no señores es la simiente de ella y cuando habla de la simiente de ella habla específicamente de Cristo amén esta es la primera vez que la palabra anuncia el advenimiento de un vicario es decir de un mediador de un salvador entonces en ese orden recordemos señores miren que a pesar de que en ese momento la humanidad la raza humana representada por Adán y Eva le había fallado al Señor el Señor no intervino descendiendo del cielo y peleando con Satanás y acabando con él no porque el mismo Dios había establecido en Génesis 1.26 hagamos al hombre para que señoree para que gobierne para que sea el líder de la creación es absolutamente ilegal quiero que oiga que un espíritu que un ser espiritual tenga actividad visible aquí porque para que se haga visible y para que opere en esos términos tiene que tener un cuerpo porque el término humano tiene una composición de espíritu y de cuerpo entonces para Jesús poder venir y manifestarse y vivir y morir y sacrificarse él iba a necesitar un cuerpo entonces es a esto que se refiere la palabra cuando habla de la mujer diciendo que la simiente de ella le iba a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente ¿por qué dice la simiente de ella? porque cuando el Señor se dispuso a hacer que naciera Jesús utilizó como puente o como vía para que Jesús tuviese un cuerpo a María oiga esto a María porque es legal que para operar en la tierra se tenga un espíritu y un cuerpo en ese orden yo quiero que ustedes sepan lo siguiente la Biblia no sólo en Génesis 3.15 habla de la parte de que Jesús había de venir sino que muchos otros pasajes incluyendo el de Isaías capítulo 9 verso 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz cuando Jesús nace señores miren de verdad les digo esto representó una amenaza muy fuerte para el reino de las tinieblas había nacido el postrer Adán y el primer Adán aunque hipotecó la raza humana con el pecado ahora ahora ese error del primer Adán iba a ser roto por la victoria del postrer Adán entonces cuando viene el nacimiento de Cristo una de las cosas que Satanás persigue hacer con ese nacimiento es destruirlo para que no se llevara a cabo el propósito que el Señor tenía con el postrer Adán por eso dice la palabra que Herodes dio una orden para que mataran a todos los niños menores de dos años buscando que entre esos muertos estuviera también el maestro pero el Señor dice la palabra que recibió del cielo una noticia y le dice un ángel a José huye con el niño vete con el niño y huyeron a Egipto hasta que la ira de Herodes fuera aplacada pero siempre que el Señor quiere hacer algo con alguien el enemigo va a tratar de destruirlo antes de tiempo señores miren de verdad les digo las persecuciones que ustedes puedan estar teniendo ahora no solo responden al nivel espiritual que ustedes tienen ahora sino que de algún modo hay un aviso en el mundo espiritual de que lo que está en ustedes es poderoso y es grande y por eso es que a muchos de los que oyen este mensaje ahora el enemigo los ha tratado de matar antes de tiempo e incluso tú dices tú quizás dices tú quizás piensas y dices ay pero es que yo siento que yo no tengo ese gran ministerio o que yo no estoy siendo usado por el Señor como que a un tan alto nivel para recibir tantos ataques no se trata de lo que tú estás haciendo ahora se trata de todo lo que tú puedes llegar a hacer más adelante y te voy a decir algo perdóname pero a veces a veces Satanás sabe más lo que tú puedes llegar a hacer que lo que tú te has dado cuenta que tú puedes llegar a hacer entonces los ataques que tú recibes es más por lo que tú puedes llegar a hacer si te conectas con el Señor que por lo que tú eres ahora entonces alguien entiende esto fíjese como en el caso de Jesús en el caso de Jesús Herodes simplemente decía espérate que si nació un rey espérate que si este que nació viene con el potencial de ser todo lo que yo he oído que puede llegar a ser hay que matarlo hay que matarlo igualmente pasó con Moisés que dijo el faraón hay que matar a todos los varones a todos los varones de las mujeres judías hay que matarlos de alguna manera el enemigo no le importa tanto que tú sigas caminando cuando te mató espiritualmente por eso es que hay palabras que buscan matarte hay maltratos que buscan matarte él está usando sus súbditos para matarte él no le importa que tú te levantes todos los días que tú vengas ni siquiera a la iglesia si te mató porque él quiere matarte él quiere que tú no hables él quiere que tú no ores él quiere que tú no ministres él quiere que tú no le sirvas de bendición a la obra de Dios quiere matarte quiere matarte entonces fíjese algo luego de que Jesús nace y Herodes no puede matarlo dice la palabra que entonces Jesús crece y comienza su ministerio a la edad de 30 años y una de las cosas que tuvo Jesús que enfrentar antes de ser usado como fue usado por el Padre para llevar a cabo su misión en la tierra fue verse cara a cara con el que había vencido al primer Adán Iglesia yo de verdad estos puntos yo le digo a usted que cada vez que me toca enseñarlo yo lo vivo muy desde adentro de mí y de algún modo yo los disfruto cuando los puedo comunicar porque a mí a mí me resulta ser muy admirable ver como Satanás creyendo que iba a vencer de igual manera al postrer Adán que como venció al primero él utiliza las mismas armas señores lo primero que Satanás le dice a Jesús es tú tienes hambre tú tienes hambre si tú tienes hambre entonces convierte esas piedras en pan señores el postrer Adán es tentado con lo que el primer Adán fue vencido pero con qué fue con qué fue con la necesidad de comer pero me llama la atención también que dice la palabra que cuando Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre o sea esa oferta de Satanás no le llegó a Jesús hasta que Jesús tuvo hambre oh my God porque Satanás no te va a ofertar algo que tú no necesitas o algo de lo que tú no tienes hambre porque cuando tú estás lleno de algo tú no quieres lo que te están ofreciendo ya tú tienes eso así que cuando el enemigo te va a tentar él va a identificar un hambre que tú tengas algunos tienen hambre de dinero y él conociendo tu necesidad y tu hambre de dinero te va a ofrecer diversas cosas desde negocios ilícitos hasta trabajos que te desconecten de tu relación con el Señor porque esto es por niveles hay gente que él no le va a venir con negocios ilícitos porque ellos van a decir no es que yo amo a Dios y yo no quiero ofender a Dios a ese nivel pero tu necesidad con todo el amor que tú le tienes a Dios puede que te lleve a tomar un trabajo que te quite congregarte entonces lo primero que él hace es quitarte la conexión porque sabe que hay algunos ataques ahora mismo que si te lo lanzas así como tu estatuta muy fuerte y tú lo vas a rebotar entonces él dice primero lo debilito y después lo ataco para destruirlo así que observa como la intención del enemigo cada vez que quiere atacarte es primero debilitarte porque hay ataque que si tú estás orando tú lo vas a vencer que si tú te estás congregando lo vas a vencer pero si tú no te estás congregando ni estás orando ni estás ayunando ¿con qué fuerza? ¿con qué fuerza lo vas a poder vencer? entonces aquí viene Jesús ayuna tiene hambre aleluya que lindo es que la Biblia me diga que tiene hambre porque si no tiene hambre entonces yo voy a decir ay que no tenía no señores tenía hambre es que tenía hambre o sea que Jesús me está enseñando a mí que el hambre no me legaliza o el hambre no justifica que yo esté comiéndome un pan que Satanás me está ofertando él sí tenía hambre él sí tenía hambre miren yo ahora mismo hace unos minutos bueno hace ya como dos o tres horas estábamos a las tres y a las cuatro creo a las dos y a las tres ¿verdad? estábamos en una entrevista directa con radio y televisión desde Miami y en conexión aquí y estábamos hablando del libro a la manera de Cristo y una de las cosas que yo le decía a la persona que estaba en la entrevista era esto usted puede admirar a quien usted quiera admirar pero le voy a decir una cosa señores en serio el único modelo perfecto es Jesucristo y en el único momento donde usted se convierte en una persona digna de imitar es cuando usted imita a Jesucristo por eso fue que el apóstol Pablo dijo sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo entonces gloria a Dios entonces miren le voy a decir algo le voy a decir una cosa importante a ustedes señores el modo como Jesús enfrenta la tentación yo creo que nosotros como iglesia deberíamos de metérnoslo en lo hueso en lo hueso para que nosotros entendamos que Jesús tuvo hambre y si él tuvo hambre y le ofertaron pan y él dijo no entonces con mi hambre ya sea de dinero de afecto hay de afecto de recibir una respuesta que incluso puede ser una respuesta legal señores el hambre no es ilegal el hambre no es ilegal tu necesidad puede ser legítima el problema es que si tú utilizas una fuente ilegítima para responderle a una necesidad legítima alguien está entendiendo o sea no es pecado tener hambre aleluya no es pecado sentir que uno tiene necesidad de que alguien abrace a uno eso no es pecado el señor nos hizo así con necesidad y afecto no es pecado querer avanzar tener una casa querer graduarse de la universidad querer casarse querer hacer cosas no es pecado el problema es que cuando Dios no te lo ha dado sabiendo Dios que tú lo necesitas el enemigo va a decir Dios no te lo ha dado que es lo que tú quieres tú tienes hambre de eso entonces déjame yo satisfacer tu hambre de que te vale tener el estómago lleno con una comida intoxicada para que yo voy a recibir lo que tú me das si me desprende de mi fuente quien me ha sostenido en medio de lo que yo he tenido que vivir tú me estás ofreciendo un pan que me va a poner en discordia con mi hacedor no lo quiero prefiero morirme de hambre si ese aplauso entonces yo no voy a entrar de lleno ahí en la tentación porque realmente solo quiero que ustedes sepan que Jesús es el modelo perfecto pero si quiero que ustedes sepan que antes de él poder ejercer su ministerio a cabalidad tenía que demostrar que lo que venció al primer Adán no lo iba a vencer a él hablando de este punto nosotros nosotros hemos dicho también antes que hay una versión de ti que antes fue vencida y no te asombres cuando lo que en otro tiempo te venció te venció el Señor está permitiendo que tú lo tengas de frente otra vez eso está diciendo algo de ti eso está diciendo tú no lo venciste hace un año vamos a ver si lo vence ahora porque hasta que tú no venzas algo se te va a estar poniendo al frente para que tú lo destroces entonces te va mira te voy a decir algo cuando algo que tú viviste ayer lo estás viviendo hoy lo que el Señor te está diciendo es ahora tú tienes otra versión ahora yo te estoy dando la oportunidad de que aquello que te venció en un tiempo seas tú quien lo venzas ahora en este tiempo Jesús es que el postrer Adán es la respuesta del cielo para el infierno para la tierra como diciendo de alguna manera venciste al primer Adán pero vamos a ver cómo te va con el postrer Adán igualmente así te dice el Señor a ti hoy ay Dios mío páratele de frente a ese ataque a ese espíritu inmundo que te quiere tener en discordia con tu hacedor y dile que no es que yo no voy a vivir en discordia con quien yo le debo todo lo que tengo y por quien yo soy todo lo que soy amén entonces iglesia de mi corazón escucha esto Jesús vino a la tierra a cumplir con una misión y esta misión es específicamente sacar de la hipoteca a la humanidad en la que el primer Adán la entró entonces Jesús hay un término en teología que se llama kenosis Jesús vivió por kenosis ¿qué es la kenosis? kenosis es vaciarme de mí para que se cumpla en mí todo lo que quiere Dios pero vaciarme en el sentido de que mis intereses no puedan competir con lo de Dios porque yo estoy vacío de lo humano para llenarme del propósito de Dios conmigo entonces en ese sentido quiero decirles que yo mire con todo mi corazón hoy me declaro admiradora absoluta de la vida y del modo como se manejó Cristo en toda su extensión desde el modo como vivió hasta la forma como le respondió a sus opresores desde la manera como le respondió a sus opresores hasta la forma como se ocupó de formar a sus discípulos desde el modo como formó a sus discípulos hasta el modo como se ocupó de preocuparse por la gente Jesús es nuestro modelo perfecto ahora bien él comenzó su ministerio a la edad de 30 años y terminó su ministerio a la edad de 33 años tres años duró ministrando y tengo que decirles a ustedes que definitivamente no hay un modelo de efectividad igual al de él una vida absolutamente productiva pero con todo y esto en este tiempo que vamos a ver ahora había llegado a la culminación de su misión en la tierra y estaba precisamente aquí yo quiero que todo el mundo ahora se ubique en el libro de Lucas capítulo 23 verso 34 recordemos que el tema de hoy es el significado de las siete palabras y como habíamos dicho ayer hoy vamos a ver tres palabras y el miércoles vamos a ver cuatro palabras y quiero que todo el mundo se ubique en el libro de Lucas capítulo 23 verso 34 y que esté pendiente para igualmente seguir buscando algunos versículos en la noche de hoy miren aquí Jesús ya había sido traicionado por Judas había sido arrestado había sido golpeado le habían dado latigazos amén los discípulos lo habían abandonado a excepción de un solo discípulo que fue el que se mantuvo con él durante todo el tiempo porque de Pedro la Biblia dice que le seguía de lejos pero hubo un discípulo que nunca se apartó de él y ese discípulo fue quien Juan muy bien entonces aquí en este punto señores vamos a ver cuáles fueron las últimas siete palabras que Jesús pronunció estando en la cruz del Calvario fueron cuantas siete palabras muchos son los comentaristas que dicen que en estas palabras de algún modo se resume lo que es la misión la esencia el modo de vida de Cristo porque son ciertamente siete frases que marcan una realidad que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que tratar de descifrar para que se quede plasmada dentro de cada uno de nosotros observemos lo que dice la primera palabra la primera palabra que Jesús pronuncia en la cruz del Calvario es esta está en Lucas 23 34 y dice que dice Cristina y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes muy bien la primera palabra que nosotros vamos a considerar hoy es padre perdónalos porque no saben lo que hacen miren algo señores escuchen esto hay algo aquí que yo definitivamente quiero que ustedes observen Jesús está pasando por el momento más oscuro y más triste de toda su vida aquí en la tierra y la primera palabra que él pronuncia estando en la cruz es padre perdónalos porque no saben lo que hacen él viene de ser latigado él viene de ser golpeado él viene de ser traicionado y ahora muchos creen que lo que él dijo en primer orden que fue esta primera palabra él lo decía mientras le clavaban los clavos mientras le ponían la corona de espina él según los comentaristas decía esto cuando el martillo sonaba y los clavos le penetraban fue ahí donde él dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen señores vamos a tomar el lugar de Cristo cada cristiano es verdaderamente cristiano cuando puede actuar como actuaría Cristo estando en tu lugar decir que somos cristianos no es decir que somos porque nosotros los somos porque vamos a la iglesia porque tenemos una biblia no es por eso cualquiera va a una iglesia cualquiera tiene una biblia nosotros somos verdaderamente cristianos cuando podemos actuar como Cristo actuaría estando en nuestro lugar entonces en ese punto nosotros solamente ubiquémonos ahí donde sin hacer nada malo señores él lo único que vino fue a dar vida él vino a sanar él vino a restaurar él vino a libertar él vino a responder a la necesidad de toda la humanidad pero a él están clavando clavos él no se merecía eso que no se lo merecía que no hizo nada malo para que le hicieran eso señores hablar de la muerte de cruz era hablar de una muerte sumamente vergonzosa porque era muy pública era muy pública era una muerte de exhibición era una muerte de exponer al criminal y eso fue lo que realmente tuvo que vivir Jesús entonces en ese sentido él no se lo merecía señores con él estaban siendo crucificados dos ladrones uno a la izquierda y otro a la derecha y en medio estaba el santo de los santos el justo entre los injustos él no había hecho nada malo pero en vez del quejarse en vez del decir yo no me merecía esto o en vez del desear algo malo para la gente que lo estaba en ese momento injuriando él abrió la boca no para pedir nada para él señores nada para él a Dios cuando usted se preocupa menos por usted y más por los demás se parece a Jesús cuando usted no busca lo suyo propio no busca lo suyo propio sino que usted piensa primero en los demás se parece a Jesús en ninguna en ninguna de las partes donde Jesús caminó o donde Jesús actuó de una manera él jamás buscó lo suyo propio estudia los evangelios todo el tiempo era pensando tienen hambre todo el tiempo era diciendo tengo que ir allá tengo que pasar por Samaria hay una mujer que tiene necesidad de Dios en Samaria era todo el tiempo preguntando cómo podía servir cómo ayudaba Dios mío si fuéramos más parecidos a Jesús nos preocupáramos menos por nosotros y más por los demás tú no te tienes ahora mismo que preocupar por lo que te estoy diciendo en términos que esto tú lo rechaces y no lo veas como palabra de Dios porque hay personas que dicen cómo la pastora me está diciendo que no me preocupe por mí y que me preocupe por lo demás si tú tuvieras la mente de Cristo tú lo entendieras porque si tuvieras la mente de Cristo déjame decirte algo si tuvieras la mente de Cristo tú supieras que ese es el modelo como el Señor ha determinado que nosotros vivamos oye por qué porque cuando tú te ocupas de los demás el cielo se ocupa de ti enséñame a alguien espérate enséñame a alguien que comparte todo lo que tiene con otros y yo te voy a enseñar a alguien que no le va a faltar nada porque es que el Señor a Dios mío el Señor se encarga de cuidar a aquellos que se ocupan de cuidar a los demás entonces aquí señores en vez de abrir la boca para quejarse en vez de abrir la boca para buscar que le respondan que por qué le hacían eso a él si no se lo merecía no él abre la boca y en primer orden dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen perdónalos porque no saben lo que hacen Señor déjales pasar la ofensa ustedes recuerdan lo que se lo que se traduce o lo que significa el término perdón en el original alguien recuerda es afiami verdad y se traduce como tomar la ofensa y lanzarla lejos Jesús habló desde un marco de sanidad él dijo Señor mira no le tomes en cuenta su pecado Dios mío padre mira perdónalos porque no saben lo que hacen en otras palabras déjale pasar eso no se lo tomes en cuenta voy a preguntar con respeto cuando alguien te clava clavos a ti cuando algunos agarran el martillo para perforarte a ti que es lo que tú dices perdónalos Señor no me respondas a mí pero yo estoy segura señores miren de verdad la humanidad te hace desear la defensa de Dios que Dios responda con clavo o con algo pero que responda que Dios de algún modo demuestre que el que se mete contigo le va mal esa no era la actitud de Jesús la actitud de Jesús era perdónalos ay ay no le tomes en cuenta esa falta perdónalos piensa en alguien ahora mismo que te haya hecho algún mal a ti piénsalo por un momento si tú tuvieras la oportunidad de favorecerlo o de agraviarlo que tú hicieras si tú tuvieras la oportunidad de decirle al Señor que haga algo en cuanto a esa persona teniendo la seguridad de que Dios va a hacer exactamente lo que tú le pidas que tú le pidieras no me lo respondas a mí pero identifica lo que tu corazón desea y si tu corazón desea que le vaya mal tú necesitas la esencia de Cristo en ti tú necesitas que Cristo entre a tu corazón y que tú entiendas Dios mío Padre entiende que si alguien es utilizado por el enemigo para dañarte escúchame no es no es exactamente porque esa persona quiere a veces a veces lo hace por ignorancia ¿alguien entiende? a veces lo hace por ignorancia señores miren lo que Jesús dice porque ellos no saben lo que hacen ¿qué fue lo que Jesús reveló ahí? que ellos lo estaban haciendo ¿por qué? por ignorancia no saben lo que ellos están haciendo te digo porque algunas personas te hacen mal a ti por ignorancia porque no saben lo que están haciendo y es en serio que te lo digo si tú no tienes esa cosmovisión esa revelación tú te vas a llenar de amargura algunos ni siquiera saben y te lo digo no les llega el entendimiento para entender lo que te están haciendo y lo que te están haciendo mal lo están haciendo por ignorancia otros lo hacen por resentimiento por resentimiento otros lo hacen por presión o por influencia aleluya en el caso de Jesús era porque no saben lo que hacen ahora me gusta esto Jesús dice ellos no saben lo que hacen yo sé quien yo soy entonces la ignorancia de ellos no me puede amargar la vida a mí adórale que él vive Jesús dice ellos son los que ignoran lo que están haciendo pero la ignorancia de ellos no puede moverme a mí entonces él sigue siendo Jesús el salvador y el salvador dice perdónalos porque no saben lo que hacen ellos clavándolo y Jesús perdónalo porque cada quien da lo que tiene ellos clavando clavos y Jesús pidiendo perdón por ellos ellos son los ignorantes que no saben lo que hacen Jesús es Dios Jesús es Dios sin pecado sin mancha y espérate que si yo llegué hasta aquí tú no me vas a amargar el corazón hay gente que deberían de decirle así a los que tienen los clavos en la mano espérate que yo me estoy consagrando para Dios y tú no vas a amargar mi corazón espérate que yo estoy buscando que el Señor trate conmigo que trabaje conmigo y no te voy a permitir amargarme el corazón entonces algunos algunos te clavan los clavos ¿por qué? por ignorancia otros por resentimiento amargura y otros por presión o influencia tú sabes que hay gente que te ama muchísimo que si se juntaron o si tienen cerca a alguien que de algún modo te ataca se van a dejar influenciar y ellos no van a comenzar quizás a tener otra actitud en cuanto a ti por alguna vivencia que hayan tenido directamente contigo no es por la influencia es por la influencia por eso es delicado que tú te dejes arrastrar por influencias no dejes que las influencias ahoguen tus vivencias ¿alguien entendió eso? no dejes que las influencias ahoguen tus vivencias lo que tú vives con alguien habla más de cualquier influencia que cualquier mala influencia que alguien pueda traer a ti en cuanto a esa persona ¿alguien está entendiendo? siento a Dios aquí siento al Señor muy fuerte y le voy a decir algo miren escúchenme hay mucha gente que ha perdido amistades por malas influencias hay muchas personas que han perdido oportunidades por malas influencias usted tiene que tener carácter usted no se puede dejar arrastrar del que dirán le digo algo escúchenme una semana anterior a la crucifixión de Cristo era el domingo de Ramos y usted sabe lo que pasó en ese en ese tiempo usted sabe lo que pasó que de Jesús estaban diciendo Osagna Osagna una semana antes y después la misma gente que estaba diciendo Osagna la semana después estaba diciendo crucifiquenle crucif pero la misma gente aleluya por eso es que tú tienes que tener cuidado no te aferres aplausos de nadie no te aferres no te aferres ay Dios mío escuche algo escúchame iglesia escucha esto no te aferres porque es que los que hoy te dicen Osagna mañana son los que te dicen crucifiquenle pero señores igual Jesús actuó como que a él todo eso todo eso era incapaz de moverle era incapaz de cambiarlo Dios mío puedo detenerme aquí un segundo para decirte algo hay mucha gente que dejó que lo que pasan ellos que lo que viven que lo que otros le hacen le cambia lo que ellos son y ellos se mofan y que ya yo cambié yo no antes yo era un oiga decían al estado que ellos tenían antes de sanidad y que ellos eran bobos yo antes era un bobo usted antes era sano usted antes era una persona que no estaba amargado ya yo no me dejo engañar ahora es que usted está engañado con el espíritu de amargura si usted le va a dar un aplauso al señor entonces Dios mío Padre perdónalos como fue que Jesús dijo Padre perdónalos porque mire era cierto que ellos no sabían lo que hacían es cierto observemos lo que dice Galatas 3 13 yo quiero que ustedes observen esto Galatas 3 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley que más dice Cristina hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero vamos a leer esto otra vez Cristo nos redimió de la maldición de la ley la maldición de la ley es haber errado a cumplir con la ley se decía que uno que fallara a uno de los mandamientos era culpable de todos los mandamientos entonces nosotros por haber fallado a la ley de Dios estábamos bajo maldición de hecho el término pecado se traduce como errar al blanco errar al blanco entonces según la ley nosotros estábamos bajo maldición por no haber cumplido con la ley entonces ahora Gálatas 3 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición que fue lo que Cristo se hizo por amor a nosotros maldición porque como está escrito maldito cualquiera que es colgado en un madero Dios mío Jesús sabía que iba a morir en un madero porque él sabía que él venía redimir la humanidad de la maldición por eso es que a él no lo amedrentaba ninguna de las otras formas como Satanás quiso matarlo por ejemplo cuando él iba para Gadara dice la Biblia que se desató una tempestad pero él estaba dormido ahí porque él dijo yo no voy a morir ahogado yo voy a morir en un madero eso es lo que está escrito de mí una de las cosas que nos pasa nosotros cuando tenemos conexión con Dios es que sabemos que nos mata y que no nos mata alguien entiende sabemos cuando se desatan tempestades y podemos dormir en medio de ellas porque sabemos que no vamos a morir ahí no vamos a morir ahí dice la Biblia que en una ocasión trataron de apedrearlo y él se le escabulló a los fariseos porque dijo tampoco las piedras no me van a matar a mí voy a morir en su tiempo no cuando ustedes quieran sino en el tiempo que fue establecido por mi papá de la forma como él estableció pero porque en un madero porque precisamente el libro de Deuteronomio quiero que ustedes lo anoten ahí el libro de Deuteronomio capítulo 21 verso 23 dice que maldito todo el que es colgado en un madero ahora bien qué pasa cuando quiero que ustedes oigan esto cuando el pueblo judío dice crucifíquenle crucifíquenle inmediatamente si activen ellos el hecho de que Jesús ayúdeme estaba bajo maldición ellos no iban a entender eso ellos no iban a entender como alguien que se hacía llamar hijo de Dios ahora le iba a tocar morir de una manera que lo ubicaba bajo una maldición eso no lo iban a entender gente que no tenían a Dios entonces ciertamente cuando Jesús dice no saben lo que hacen ellos no entendían que estaban haciendo esto al hijo de Dios ellos entendían que Jesús estaba bajo maldición porque maldito todo el que es colgado en un madero según el libro de Deuteronomio alguien está aquí ahora más adelante es el serio y dice no saben lo que hacen porque si Jesús murió de manera que fue posicionado en maldición pero por causa de nosotros es decir que lo que redimió fue la maldición suya y la mía que hubiera pasado si Jesús no viene no hubiese habido forma de nosotros escapar de esa maldición no hubiese habido vía quiero aquí hacer un paréntesis importante escúcheme iglesia está llamado a orar a ayunar a leer la biblia a congregarse pero nada de esto es lo que hace que usted se gane la salvación la salvación yo no la puedo comprar con un año de ayuno ni con aprenderme la biblia desde Génesis hasta Apocalipsis los sacrificios humanos no compran salvación la salvación es un don de Dios la salvación es regalo de Dios y de amén y por la única vía por la que nosotros podemos ser salvos es a través del sacrificio de Cristo de la sangre de Cristo no señores miren ustedes ven no sé si saben como hay algunas religiones sobre todo la religión popular que camina desde San Cristóbal hasta Higüey con una cruz nada de eso te salva tú puedes darle a la iglesia a lo pobre a los esto no es por obras para que nadie se gloríe ahora bien las obras no me salvan pero el que salvo tiene buenas obras está bien las obras no me salvan los ayunos no me salvan hay gente que ayuna y después que terminan de ayunar se posicionan en otro nivel de maldad y usted dice si no era ayunando que tú estaba y de ahí fue que se ayunan y después se ponen más rebeldes porque se pusieron a ayunar con brechas abiertas usted no puede escuche lo que le voy a decir usted no puede pretender vencer a alguien de quien usted es un aliado de que ayunando para reprender demonios pero tú eres un aliado al pecado con él tú desciendes de ayunar para irte a fornicar de que que tú está hablando alguien está entendiendo no señora y después sí sí a mí me ha pasado mucho antes de una persona coger ayuno serio de que de siete días de tres días cinco cierre brecha cierra brecha cierra brecha no te vayas al campo de batalla con cuentas pendientes porque te la van a sacar en la misma guerra si le va a dar el aplauso al señor aleluya 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 alguien está entendiendo lo que dios le vino a decir la salvación no hay forma mire le voy a decir si hubiese habido una manera de usted recibir salvación sin la sangre de cristo para que vino cristo no hubiese tenido sentido de que él pasara por todo lo que pasó aclaro aquí la salvación usted no la puede comprar no que yo mire no hay penitencia no hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación no hay no hay la salvación es un regalo ahora la salvación se puede perder entonces el ayuno no me da salvación pero me consagra para yo cuidar la salvación la biblia dice que si los ángeles oiga bien si los ángeles tienen temor y temblor por lo que es el de nosotros si descuidamos una salvación tan grande que no perdamos nuestra corona dice la palabra que no la perdamos que tratemos de retenerla de cuidarla con temor y con temblor tu falta de consagración puede hacer que tú te desvíes de lo que el señor tiene para ti pero en ese punto creo que ya quedó claro el hecho de que aunque las buenas obras no me salvan el hecho de ser salvos me hace tener buenas obras muy bien entonces es efectivamente cierto que ellos no sabían lo que estaban haciendo pero Jesús si sabía y como él sabía lo que estaba pasando ahí desde su postura desde quien él era él dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahora vamos al punto número dos la palabra número dos la palabra número dos está en el libro de lucas capítulo 23 verso 43 que dice cristina entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso señores a quien le dijo jesús esto a uno de los ladrones increíble otra vez ya van dos palabras usted tiene que ver esto señores ya van dos palabras en medio de esa agonía de la cruz jesús ha dicho dos frases dos palabras la primera fue padre perdónalos a ellos porque ellos no saben lo que hacen la segunda fue al ladrón y le dijo de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso la segunda palabra otra vez está cuidando a alguien que no es él la primera palabra está haciendo que Jesús ore por sus opresores otra vez pidiendo algo que no es para él santo es que ya van dos palabras y en medio del dolor en medio del derramamiento de sangre él no habla por él él habla por ellos primero primero padre perdónalos porque no saben lo que hacen segundo de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso señores señores vamos nosotros a volver a pensar que hubiésemos dicho ahí cualquiera os hubiera quedado callado o le hubiera dicho otra le hubiera reclamado algo que quizás no se hubiese exactamente parecido a lo que Jesús está diciendo aquí ahora él dice de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso entonces hay tres puntos aquí que yo quiero resaltar lo primero es que mientras hay vida hay esperanza señores ya este ladrón había sido juzgado juzgado por la autoridad terrenal y había sido condenado a la muerte de cruz entonces ahí desde esa condena él reconoce a quien tiene al lado dios mío no importa si es el peor sicario a veces la gente dice espérate como así que se cansó de hacer maldad y al final cuando estaba en una cama de hospital se convirtió y eso es válido es válido lo que pasa es que si fuera usted el que estuviera dando salvación usted no lo manejaría así que bueno que no es usted que bueno que jesucristo que bueno que es jesucristo aleluya aleluya si porque hay algunos jueces que se ponen a juzgar no después que se cansó de pecar allá afuera ahora después de viejo le voy a decir una cosa si a los 80 años y a los 90 confiesa a Cristo a los 90 salvo el problema es que los jóvenes que tienen 15 20 y están escuchando esto no pueden decir ay yo voy a esperar tener es que no sabemos es que no sabemos el día que nos vamos de esta tierra señores haciendo un paréntesis yo lloré el otro día con una noticia que vi modelo de 22 años en San Pedro de Macorís desarrollada por un motor que salió de su casa cruzando una calle el arroyo 22 años pero eso no el otro día uno de 16 lo atracaron que quiero decir yo con esto que tú puedes tener 12 y lo mejor que a ti te conviene es arreglar tu vida con el señor tú puedes tener 10 desde que tú tienes conciencia tú tienes que recibir a Dios en tu corazón porque no sabemos el día que vamos a partir de la tierra ahora bien te voy a decir algo si alguien muere en un accidente pero antes de morir tuvo conciencia oiga bien oiga bien y antes de morir y fallecer dijo señor perdóname mire desde la agonía santo desde la agonía lo salve el señor es que mientras el corazón late hay esperanza hay esperanza es más le digo algo escucha esto es posible que usted haya estado orando mucho tiempo por alguien que ya partió y a veces usted que cree que se fue sin el señor porque a veces esa persona quizá Dios le dio la oportunidad espíritu santo y usted ni siquiera nunca se enteró de que antes de partir en su gravedad tuvo un encuentro con el señor y el señor se lo llevó alguien está sin confesar a cristo como su señor y salvador ah no que yo le repartía todos los domingos pan y a los huérfanos los pan no te salvaron no que yo le mandaba tanto a un orfanato no te salvó nada de eso eso nos salva señores porque hay mucha gente inconversa haciendo y deshaciendo que por mandar ofrenda creen que también con Dios el no es lo que tú das lo que te hace estar en reconciliación con el señor es tú vivir a la manera de quien te creó es tú aceptar al señor como tu dueño como tu señor y tu salvador entonces punto número uno de esta segunda palabra mientras hay vida hay punto número dos oiga esto mire le voy a decir algo ahí habían cuantos ladrones uno de los ladrones reconoció a Jesús el otro en la misma condición no lo hizo qué significa esto oiga bien que cada uno frente a lo que el señor tiene con él lo puede ver de forma diferente pero mire como el que no reconoció a Jesús no pudo influenciar al que si lo reconoció entonces puede que ante todo lo que está pasando haya gente ahora que se esté sensibilizando y esté acercándose a Dios y haya gente que se esté volviendo más descontrolado y pecadores que nunca usted sabía que esta realidad está sensibilizando la gente la gente está llegando a las iglesias más que nunca la gente está acercándose a Dios los que son sensibles como este ladrón pero hay otros que en esta realidad ahí es que se están desacatando ahí es que están involucrándose en toda la diablura que hay ahora en toda la agenda satánica que el infierno ha preparado para este tiempo porque tienen el corazón del otro ladrón alguien está aquí en tu casa a mí no me asombra si con un mensaje de un predicador o de una predicadora hay algunos que lloran y hay otros que te dicen apaga esa televisión alguien está entendiendo es así tiene que es que no todo el mundo entonces lo que me gusta es que verdad el malo el que no reconoció no reconoció pero el que sí reconoció no se llevó de aquel entonces tú tienes que entender que tú no te puedes arrastrar por el que no quieres reconocer no pierda la oportunidad de acercarte al señor mire señores esto es un tiempo yo siento al señor aquí muy delicado yo anoche estaba viendo una película con mis hijos y yo le decía a ellos miren le voy a decir una cosa usted está un tiempo delicado pero muy delicado y ustedes tienen que saber que es que primero miren señores les digo la verdad yo quiero que ustedes como iglesia que yo amo muchísimo entiendan que ahora mismo ustedes no pueden jugársela es que no es que no sabemos en qué momento viene Jesucristo miren yo vengo de una ciudad llamada Stanford en el estado de Connecticut y ahí el señor se glorificó de una manera tremenda pero nos pasó algo bien interesante y es que en el día la ciudad estaba vacía nosotros dijimos ay Dios mío pero esto parece como que Cristo vino y no hay ni carro en las calles no había casi nadie ahora en la noche llegó todo el mundo de diferentes lugares celebramos la fiesta en el señor gloria a Dios en el día la ciudad vacía y yo le dije a Maribel Maribel te digo algo uno tiene que andar listo uno tiene que andar preparado uno no sabe el día que viene Jesucristo yo le voy a aconsejar a usted si usted tiene cuenta pendiente arréglela si usted tiene que romper algo con quien sea con lo que sea rómpalo no hay tiempo la iglesia se va la iglesia se va la iglesia se va y le voy a decir algo le voy a decir algo mire yo vengo de observar ciertas cosas que están pasando alrededor del mundo señores hay una agenda bien agresiva de parte del infierno y esto es profético y claro que nosotros tenemos que denunciar tenemos que orar tenemos que defender pero esto no lo va a detener nadie porque es profético yo quiero que usted entienda es profético señores yo escuché algo el otro día que yo dije Dios mío en serio se está por aprobar una ley en la que los niños no digan mamá ni papá no se refieran a su mamá ni a su papá por el género no papá no mamá sino que esto se quiere reemplazar por los adultos de la casa se quiere quitar el término navidad para poner fiestas porque lo que se quiere es sacar a Dios de la agenda ahora es una ofensa que usted le hable de Dios a la gente lo que no es una ofensa es que ellos quieran insertar un diseño que no es el de Dios en mi casa a través de lo que enseña Netflix a través de lo que te dicen los anuncios a través de lo que hasta en los muñequitos se están poniendo ahora los muñequitos no se les sabe el género están ahí como entre dos para confundir a la niñez eso no es ofensa ofensa es que le prediquemos ofensa es que le hablemos del creador ofensa es que oremos por ello usted cree que esto se va a poner mejor no se va a poner mejor la Biblia dice que nunca vamos a preguntar con sabiduría que por qué causa los tiempos anteriores eran mejores que estos iglesia prepárate que no se va a poner mejor enséñale valores a tus hijos que no se va a poner mejor escúchame no te contamine porque ciertamente esta es una agenda profética profética y creo que en este tiempo se está probando más que nunca cuáles son la gente que verdaderamente aman a Dios si usted está ahí dele un aplauso fuerte al Señor lo próximo que quiero que veamos es la tercera palabra la tercera palabra que es y con esta terminamos es está en Juan 19 26 y es la siguiente mujer he ahí tu hijo hijo he ahí tu madre amén Juan 19 26 vuélvelo a leer Cristina cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo continúa terminamos ahí ok mire algo yo quiero que ustedes sepan esto para este tiempo muchos coinciden con que ya José había muerto José el esposo de María ya había muerto para este tiempo así que María según la mayoría de comentaristas estaba viuda cuando fallecía el esposo de una mujer era compromiso del hijo mayor cuidar de ella entonces el hijo mayor de María era Jesús y la tercera palabra de Jesús es increíblemente igual que las dos anteriores y por qué porque la primera fue perdónalos que no saben lo que hacen la segunda fue hoy estarás conmigo en el paraíso ahora la tercera es mujer es ahí tu hijo demasiado cuando habla la primera vez dice perdón a los que no saben lo que hace preocupándose por los opresores cuando habla la segunda vez preocupándose por el ladrón ahora cuando habla la tercera vez poniendo en orden lo que le iba a pasar a su mamá pero en medio del dolor eso es para que la gente que está ahora en medio de algún dolor emocional no crea que por ese dolor tiene que descuidarse de los demás o tiene que descuidar su compromiso familiar Dios mío Jesús ahora en la tercera palabra dice mujer he ahí tu hijo he ahí tu hijo como quien dice yo me tengo que ir ya mi tiempo aquí terminó pero yo no te voy a dejar desamparada he ahí tu hijo ahora a quien fue que Jesús le encomendó a María fue a Juan fue a Juan usted tiene que ayudarme aquí yo quiero que usted por favor entienda esto mire la Biblia dice que Jesús tenía más hermanos vamos a verlo en la palabra busque ahí Mateo 13 55 Mateo 13 55 que dice Cristina no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas ahí menciona a cuatro hermanos de Jesús cuatro es decir Jesús tenía hermanos Jesús tenía hermanos alguien está conmigo aquí pero a la hora de encomendar el cuidado de su madre él no le dijo a Jacobo ni a José ni a ninguno de sus hermanos se lo dijo a Juan al discípulo y porque vayamos a proverbios 18 24 ahora proverbios 18 24 que dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigo hay más unido que un hermano no 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 si le va a dar un aplauso ay Dios mío ayúdanos mire le voy a decir algo cuide los amigos cultive amistades con personas y cuide sus amigos mire le voy a decir algo este versículo a mí de verdad me bendice mucho porque es que aquí lo que dice es que usted puede desarrollar una amistad con alguien a un nivel tal que se vuelva tan sólida que esa amistad sea más fuerte que el lazo sanguíneo que usted tenga con un hermano no soy yo que lo digo es la Biblia que hay amigos que son más unidos que un hermano ahora el problema es encontrar esa gente el problema no es que no hay si hay el problema es que donde están y el problema es que a veces tú lo tienes al frente y tú no lo cuidas y el problema es que a veces a esa persona que tú tienes descuidada tú vas a dejar que el enemigo por tu descuido te la rebate de la mano y tener un amigo es tener un aliado tener un amigo es tener a alguien que te puede levantar cuando tú te caes tener un amigo es alguien que te puede ayudar a hacer ver tu error cuando tú te has metido en un error santo santo el que es amigo oiga que es lo que dice el que es amigo a demostrarse amigo y hay amigos que son más unidos que un hermano entonces ahora vamos a Juan 1515 que dice ya no os llamaré ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer a quien Jesús le está hablando con esto a los discípulos ahí está Juan entonces más adelante él habla con el amigo y le dice sabe que este encargo no se lo voy a dejar a ninguno de mis hermanos te lo voy a dejar a ti amigo amigo voy a hacer un paréntesis aquí mucha gente tiene miedo de abrirle su corazón a las personas porque hay gente que te ha quedado mal mira te voy a decir lo que yo creo y creo que te puedo bendecir con esto y te lo voy a decir con la intención de que tú lo recibas es mejor es mejor abrir el corazón aunque te quede mal que no abrirlo y perder la oportunidad de tener aliados sanos cuando tú lo van a venir gente desleal van a venir pero yo prefiero que vengan los desleales y no cerrarle el paso a los leales escúchame lo que es que te quiero decir con esto va a haber gente malintencionada que se va a acercar a ti el problema es que si me cierro a los malos intencionados también le cierro a los que no son malintencionados entonces yo prefiero que me sigan fallando pero al mismo tiempo retener a los que no vienen a fallar a los que vienen a aliarse a los que vienen a unirse a los que vienen a hacer crecer lo que Dios nos ha dado porque si me cierro escucha cuál es el problema hay gente que no le quiere abrir su corazón a otro amigo porque ellos tuvieron un amigo que era su mejor amigo que les quedó mal pero ahora mismo tú tienes gente alrededor tuyo que si le das la oportunidad ay si se la das la oportunidad no sólo van a ser buenos amigos para ti sino que te van a ayudar a sanar lo que ese otro amigo te hizo mal ay hermano aprendamos el valor de la segunda oportunidad ay hay alguien cerca de ti que se merece que le des una segunda oportunidad escúchame no todo el mundo es igual entonces aquí dice el que es amigo ha de mostrarse amigo y hay amigos que son más unidos que un hermano entonces luego vemos a Jesús dándole este compromiso de cuidar a su mamá ¿a quién? a su amigo yo voy a terminar con esto la tercera palabra es mujer he ahí tu hijo señores Jesús nos dio el ejemplo nos dio el ejemplo de honrar a nuestros padres usted sabía que eso está muy mal delante de Dios que usted viva muy cómodo y que sus padres tengan necesidad de algo usted sabía que es pecado delante de Dios de que su familia necesita una medicina sus padres necesiten algo y que usted lo tenga todo en su casa eso no es agradable delante de Dios el Señor no te aprueba eso la Biblia dice honra honra a tu padre y a tu madre honralos honralos mire gloria a Dios gloria a Dios hay gente que tienen sus padres vivos y ni siquiera lo llaman papá necesita algo y di que que tú eres evangélico cristiano por eso es que esa gente no creen en el evangelio porque es que te ven a ti representando el evangelio y lo que ven no es digno de imitar entonces cuando tú eres evangélico lo primero que tú haces es que tú perdonas a tus padres y aunque ellos te hayan quedado mal entiende ellos no tenían con qué cuántas veces no te lo he dicho iglesia que muchos de esos padres fueron malos padres porque tuvieron malos padres ahora bien el que tiene a Cristo eres tú los que no tienen entendimiento son ellos tú sí tienes entendimiento tú sí entonces ahora tú estás para llenarle a ellos de lo que tú tienes y demostrarle a ellos lo que ellos no te mostraron a ti porque tú tienes lo que ellos no tienen entonces es responsabilidad de nosotros amar respetar y honrar a nuestros padres ojalá que el Señor te toque hoy tú llame la vieja al viejo y le diga dime en qué te sirvo me necesita quiero ir a verte quiero ir a abrazarte mucha gente dieran cualquier cosa por tener a sus padres vivos tú lo tienes y tú ni lo llamas entonces Jesús ya en la tercera palabra dice mujer yo me voy pero tú no te vas a quedar desamparada mira a tu hijo ahí y se la estoy entregando en términos de responsabilidad a un amigo a un amigo que con estar aquí hoy al pie de la cruz me está demostrando que va a cumplir contigo porque mis hermanos no están ahora pero este es de amigo mis hermanos no están aquí pero es que hay amigos que son mejores que un hermano aleluya si le va a dar un aplauso ¿alguien entendió esto? vamos a ver el miércoles vamos a seguir con este estudio ahora yo pregunto ¿cuál fue la primera palabra? ¿la segunda? ¿la tercera? ¿cuál fue la que más le ministró a ustedes? vamos a ver allá ¿perdón? la del perdón ¿y a usted? la del perdón ok ¿quién más? aquí la del amigo gloria a Dios yo quiero orar por su corazón y por nuestro corazón en la tarde de hoy en la noche de hoy mire señores yo le incito a ustedes le invito les motivo a que ustedes lean estas palabras y que ustedes se conecten con lo que hay aquí yo creo que es un buen tiempo para nosotros reflexionar en el modelo de Cristo en la forma como él se manejó en ese momento tan difícil de su vida y que nos hace admirar tanto pero tanto la oportunidad y yo ni Señor, saca todo espíritu Señor de venganza, todo deseo Señor de ver a los demás Señor de una manera quebrada, de una manera Dios mío donde parezca que tu misericordia se apartó de ellos No Señor, eso no es lo que queremos, queremos que aún esas personas que nos han hecho mal te conozcan Dios, que tengan un encuentro contigo, que tú tengas de ellos misericordia Dios Y así mismo oramos Señor para que tú nos ayudes a amar y a compadecernos de la necesidad de los demás Señor que nos importen ellos Dios, Señor que no seamos egoístas Padre por favor ayúdanos, así mismo ayúdanos a honrar a nuestros padres, ayúdanos a preocuparnos por ellos, a ocuparnos en atenderlos a ellos Porque es un compromiso nuestro poder cuidar Señor de nuestros padres, oh Dios hoy nosotros te damos gracias por habernos hablado Por haber ministrado de la manera que tú lo hiciste a nuestros corazones, así mismo te pedimos por las siguientes cuatro palabras que faltan Para que seas tú igual hablándonos y ministrándonos como solamente tú sabes y puedes hacerlo En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios Iglesia tenemos ahora mismo un tiempo muy importante y es el tiempo de nosotros darle a Dios lo que a Dios le corresponde ¿Cuántos estuvieron en los servicios de ayer? ¿Cuántos? ¿Cuántos no estuvieron aquí ayer? Ok, ¿Cuántos no saben nada de lo que pasó aquí ayer? Porque yo sé que algunos de ustedes no vienen pero sí se conectan Por si hay alguien que no sabe lo que pasó aquí ayer, yo quiero decirles a ustedes que ayer pudimos dar el primer informe De lo que Dios nos ha permitido recaudar hasta ahora para la compra del templo Si usted no se enteró de esto vaya y vea la transmisión que ahí está el informe Estamos agradecidos de Dios y creemos que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros Él la va a completar, yo quiero decirles a todos ustedes además que por dirección de Dios Por dirección de Dios, nosotros como familia hemos puesto nuestro vehículo a la venta Y ese vehículo, todo lo que nos den por ese vehículo será donado en totalidad a lo que es la compra de este terreno Amén, así que ore, amén, gloria a Dios, ore por eso porque Porque Dios es el dueño de todo y uno no se puede aferrar a nada Mire yo estoy segurísima, segurísima de que Dios va a hacer que este terreno sea de la obra de Él Y que aquí nosotros podamos seguir expandiendo la visión que el Señor ha dado a este ministerio Así que yo decía ayer que si hay un potencial comprador La guagua es año 2015, es marca Audi Y que no quiero gente que vengan a pedir rebaja No, es en serio, no quiero que vengan a pedir rebaja Porque no es para rebajar que le estamos vendiendo la guagua Es para donarlo para el templo, amén Entonces no, que déjenmelo en tanto, no, el justo precio El justo precio, eso es lo que nosotros queremos por el vehículo Para que entonces la donación se pueda hacer íntegra al proyecto que tenemos aquí Mientras todo eso pasa yo quiero decirles a ustedes que Públicamente agradecemos a todas las personas de ahí Que no son exactamente miembros físicos del soplo de vida Pero si de algún modo se han identificado con la visión Y nosotros a ustedes queremos darle las gracias De verdad gracias por apoyar este trabajo que hacemos para Dios En el tiempo que estuvimos de viaje Muchas personas se acercaban a la mesa Y nos estuvieron haciendo llegar a donaciones Y siempre nos decían, mire pastora esto es para el plan 6.5 Y con esos aportes nosotros recaudamos solo en este viaje Por las personas que se acercaban y nos daban ofrendas 10 mil dólares para este proyecto, amén Gracias, gracias de corazón, gracias Pero también gracias a los que nos están haciendo llegar sus ofrendas Vía sale, vía paypal, vía envíos Cualquier aporte es significativo Y nosotros decimos gracias Pero al mismo tiempo, perdón Te recordamos que todo lo que tú siembras para la obra de Dios No va a quedar sin recompensa Así que iglesia ha llegado el momento de dar nuestras ofrendas al Señor Y yo quiero que tú recuerdes que la ofrenda expresa gratitud Y el diezmo a Dios expresa fidelidad El diezmo es el 10% de lo que nosotros recibimos Y la ofrenda es lo que tú sientas dar En gratitud a Dios por todo lo que Él te ha dado a ti Así que yo quiero saludar y bendecir al Señor ¿Verdad? También por la vida de los queridísimos pastores Soto Que están en medio nuestro hoy Quiero que el pastor Soto venga Y sea el que ore por las ofrendas Y también nos despida en oración Gloria al Señor Yo mientras estuve ahí vi una visión Aquí si podía decirla Y le dije Señor Bueno si tú quieres que yo diga esto Dile a la pastora que me llame Amén Voy a orar primero y luego voy a decir la visión Amén Padre te doy gracias en esta noche Bendigo tu nombre Gracias por tu misericordia Gracias por el gran proyecto Y el gran desafío que nos ha puesto Padre pero tú no lanza un desafío Sobre alguien que no tenga la fe Y la gallardía de hacerlo Bendice esta gente que hoy están ofrendando de corazón Y yo sé que tú vas a abrir grandes puertas y ventanas Para que ellos también traigan en gran manera Para que tu obra Dios de gloria Avance en el nombre poderoso de Jesús Amén Mire Ay Dios mío Gloria a Dios Mientras yo estaba ahí Y la pastora estaba hablando acerca de la Estoy temblando pastora Acerca de lo que Dios Nos ha Otorgado Este reto tan grande Pero que bueno es Dios Que ya hace rato que Dios lo hizo Pero nos lo puso a nosotros para que lo Lo desarrollemos Pastora yo vi un personaje que vino aquí Algo divino Aquí Y tiró Manillas grande De dólares Y se llenó todo esto aquí de dólares Eran dólares nuevos Que venían en manillas Y cuando cayeron al altar se regaron Y fíjese le dije Señor Si la pastora me permite subir Lo voy a desatar Y yo creo En el nombre poderoso de Jesús Que eso Que Dios nos permitió ver Está hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor y no simplemente para comprar También va a sobrar Aleluya Porque vamos a comprar Y vamos a edificar Lo que Él ha puesto en el corazón de nuestra madre Así que cante victoria Y dé un grito de guerra Y diga Estamos listos para este desafío Yo lo creo Padre cubre a esta gente Cubre a tus hijos Donde quiera que ellos se vayan a dirigir ahora Guarda su vida Prosperale en gran manera Haz cosas grandes con ello Empieza a hacer milagros En el nombre de Jesús Mis amados Dios le bendiga a todos De verdad Denle un aplauso al Señor Gracias le damos al Señor Por esta oportunidad De nuestro pastor Yesenia Vinh Author de los libros mejores Ahora presenta Su primer libro en inglés I challenge you to grow I challenge you to grow Coming soon More info at www.yeseniavin.com Más información www.yeseniavin.com Más información www.yeseniavin.com